La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, sábado, 9 de marzo, la iglesia en este día celebra a Santa Francisca Romana, religiosa. Contemplemos juntos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que esté bajo a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista Aulo González. Jesús, a través de esta parábola, nos exhorta a no caer en la tentación de creernos justos y así despreciar a los demás. No, mis hermanos. Jesús nos recuerda que todos debemos estar conscientes de que somos pecadores y no podemos despreciar a nadie. Por el contrario, estamos llamados a amarles, a escucharles, a acompañarles. Debemos animarles para que continúen con nuestro testimonio hacia el conocimiento de la verdad. Nuestra actitud debe ser la del publicano, ser humildes, reconocer el pecado y la necesidad que tenemos todos de la misericordia de Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre y busca de nosotros siempre. Basta tener un corazón contricto y humillado. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.